Mirad, tengo un teatro de guiñoles. Me lo ha regalado mi papá. He hecho dos marionetas. Esta se llama Chloe. Y esta otra es mi papá. ¿Podemos hacer marionetas, George y yo? Sí. Chloe le pinta los ojos a la marioneta. Vale. Me llamo Peppa. George, ¿y tú qué marioneta quieres hacer? Dinosaurio. Muy bien. Chloe le hacía a George una marioneta de un dinosaurio. Unos dientes oscilados. Y ya está. Un temible dinosaurio.